El domingo 13 de diciembre se realizará la gran clausura del Laboratorio Cinecable, consistente en un total de 12 becas que fueron otorgadas a jóvenes del Departamento de Itapúa. Este domingo tenemos el cierre del Lab Cinecable Laboratorio de Creación Audiovisual, donde vamos a estar presentando 12 cortometrajes de diferentes realizadores jóvenes de Itapúa. Hicimos la convocatoria en agosto, ahora ya terminamos el proceso, fue un proceso muy enriquecedor, así que Itapúa tiene 12 nuevos cortometrajes. Bastante innovador, es una idea que nunca se realizó, por lo menos aquí en la región, ¿cómo se sienten en ese sentido? Y nos sentimos como, fue un empujón muy grande gracias al proyecto emergente que pudimos ganar los fondos de emergencia, con el apoyo de la Fundación Itaú y la Fundación Carlos Pusineri, pudimos llevar a cabo, los talleres fueron totalmente gratuitos, 12 participantes de todo Itapúa, como te dije, y estamos como muy felices porque nos damos cuenta que es como, no es el primer paso, sino que es como, yo digo, la nueva generación, la primera nueva gran generación de realizadores de Itapúa, que se formó con profesionales de Paraguay y que están ahí con todos, hay materiales que están muy buenos, ya estamos ahí visionando nosotros con el equipo de Cine Cable, así que este domingo estrenamos en el Centro de Horte Municipal, también con el apoyo de la Dirección de Cultura, y después el lunes ya se lanza virtualmente para que toda la ciudadanía pueda ver. Durante el evento se estrenarán 12 cortos que se estuvieron creando durante los últimos meses, posteriormente estos materiales serán subidos al sitio web de la organización y estará disponible para el público hasta el 31 de diciembre.